¡Hay que llegarle a los brillantes de la fiesta! ¡Llegar por el brillante! ¡A la voz! 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 ¡Puedo! Crossbar el brillante! ¡A la voz! 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 ¡Quiero! ¡Allorado! ¡A la voz! ¡Vengan a los llamados! ¡Adiós, amigos! ¡Hoy los nuevos bien cercanos! ¡Firotinando a este del tamaño del fin! ¡Campiando con todos los días de adentro! ¡Vengan a los llamados! ¡Vengan a los llamados! ¡Adiós!